¡Suscríbete al canal! Bueno, yo era de María con tanta... No sé buscar fotos porque soy muy desorganizada con mi celular. Pero ya me van a enseñar. Solo con tu teléfono. Bueno, si alguien me puede recomendar algo para ver que no sea Casa de Dragones porque no he visto Game of Thrones. Ante ello, Alexandra Venturo fue criticada en las redes sociales, exactamente en Instagram, donde la tildaron de responsable tras beber licor mientras está en un estado de gestación. Para Alexandra Venturo coloca tierna fotografía con su barriga de 5 meses de gestación. El amor se multiplica. Alexandra Venturo, enamorada del gato Cuba, colgó una nueva fotografía en su red social de Instagram, de lo que fue su tierna sesión de fotos en esta nueva etapa. La influencer sostiene su pancita de embarazada con unas lindas flores blancas mientras mira a un lado. El amor se multiplica. Fue la descripción de Alexandra Venturo en el pie de esta fotografía que en pocas horas llegó a miles de likes. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.